El objetivo es mostrar o tratar de demostrar la falta de sensibilidad ante determinados problemas cuando eso no es así. Yo he dicho una cantidad de veces que los momentos más duros que hemos tenido en el Ministerio ha sido justamente cuando han sucedido estas cosas y uno se ve en una situación que no puede transformar porque ya sucedió y que además cuando habla con los familiares de quienes pasaron por esta situación todavía se transforma en algo mucho más duro. Pero cuando se pregunta sobre el homicidio, sobre el hecho, sobre en qué está, uno tiene que caracterizarlo. Y la caracterización fue uno de los tantos homicidios entregados. ¿Por qué? Porque en este caso a nosotros nos queda absolutamente claro que no hay confusión de ningún tipo con ajuste de cuentas o con otras situaciones por quien fue asesinado un hombre de trabajo, claramente de trabajo, no ofrece ninguna duda al respecto y el motivo de por qué se produjo esto es porque alguien, alguien entregó la situación. Y ese fue el destaque, no fue el destaque de que fue uno de tantos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.